Alexander, la esencia, tu sabes que yo soy tuyo bebé Tuyo, 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 tuyo Y el que no pueda vivir, que se muera El que no puede vivir, que se muera Si a nadie molesto, cual es tu tema Si a nadie molesto, cual es tu tema Yo vivo mi vida, pero a mi manera Yo vivo mi vida, pero a mi manera Si quiero beber, y no tengo cuarto Si quiero beber, y no tengo cuarto Yo a nadie le pido, ni molesto, ni canso Yo a nadie le pido, yo me busco mi cuarto Yo me bebo lo que quiera, porque yo vivo a mi manera Y yo me bebo lo que quiera, porque yo vivo a mi manera Y el que no pueda vivir, que se muera El que no pueda vivir, que se muera Mira, 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 mira Ahí están todos los chimosos del barrio Dándole a la lengua Y si no pueden vivir, que se muera Sabe que yo soy tuyo bebé Tuyo, tuyo Y el que no pueda vivir, que se muera El que no puede vivir, que se muera Me voy a beber, la semana entera Me voy a beber, la semana entera A ver si se cansan, de darle a la lengua A ver si se cansan, de darle a la lengua Como me gobierno, hago lo que quiera Como me gobierno, hago lo que quiera Tú sigues sufriendo, hasta que te mueras Y yo aquí bailando, la semana entera Yo me bebo lo que quiera, porque yo vivo a mi manera Y el que no pueda vivir, que se muera El que no pueda vivir, que se muera Bueno, tan feo muchacho Mira los prostitutos, bailando en una sola pata Sabe que yo soy tuyo bebé Pa' castañuelas ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver este video! Gracias.